Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, a veces conocemos chicas guapas, y a veces no. Por eso, hoy te vamos a decir dónde encontrar a las chicas guapas, pero también a las más interesantes. Querido Estilócrata, ¿alguna vez te preguntaste ¿por qué por más que buscas chicas guapas no logras tener éxito? Alguien dijo una vez que si quieres vender un libro, el lugar más difícil para venderlo es una librería. ¿Pero por qué? Porque estás compitiendo con todos los demás libros. Esto puede ser algo metafórico, pero definitivamente es cierto cuando se trata de citas. Si vas a bares, clubes o citas online, estás compitiendo con todos los demás tipos allí. Recuerda que una chica no se abalanzará por el primero que se le acerque. Ella buscará cuál de ellos es el mejor en su lista de intereses. Pero antes que nada, debes saber cuál es tu tipo de mujer ideal. Así es. Por más absurdo que suene, algunos hombres solo se concentran en salir a lo tonto, en conocer chicas aleatoriamente y como resultado, conocen mujeres con las que ni siquiera son compatibles. Escucha, estilócrata. Si le preguntas a cualquier empresario exitoso cómo encuentra clientes, lo hacen de una manera intelectual, con estrategias muy específicas para alcanzar la demografía más conveniente y redituable para ellos. Necesitas percibir las citas exactamente de la misma manera. Si lo haces, comenzarás a conocer y salir con las mujeres que realmente quieres. Entonces, estarás listo para acercarte a una chica y provocar esa atracción. Entonces, ¿necesitas tener una idea clara de qué tipo de mujer buscas? Por supuesto. Por ejemplo, probablemente no deberías ir a buscar mujeres en bares y clubes si ni siquiera te gustan las chicas que les guste andar en fiestas. Es sentido común. Así que primero, hazte estas preguntas. ¿Quieres una chica seria o fiestera? ¿Quieres una chica activa que haga deporte? ¿Que sea saludable? Tal vez debería serlo también. ¿Lectora? ¿Viajera? ¿Deportista? Comprender las cualidades de tu chica ideal te ayudará a encontrar dónde pasa el rato. Dicho esto, algunas de las siguientes ubicaciones te atraerán. Mientras otras no lo harán. Vamos a ello. ¡Ah! Antes de darte la lista de los lugares ideales para conocer chicas guapas, necesitas saber esto. Uno de los mayores factores logísticos para ayudarte a conocer a más mujeres es optimizar tu estilo de vida. No es fácil estar soltero. Claro, tiene sus ventajas, pero seamos honestos. Una mujer siempre es indispensable en la vida de un hombre. A todos nos encanta la soltería, pero en el fondo, siempre deseamos conocer a alguien. Así que no fijas más y presta atención. Aquí vas a encontrar a chicas guapas y verdaderamente interesantes. Algunos lugares te sorprenderán. Uno. Parques. En efecto, algunos lugares populares en los que puedes conocer mujeres son los parques. Da un paseo. Siéntate en algún banco y lee un libro. O mejor aún, sal a correr. Y si ves a una chica que crees que te puede gustar, no dudes en acercarte y conversar. Si tienes perro, ellas llegarán por sí mismas. Lamentablemente, al interior de la República Mexicana no hay muchos parques, pero busca el de tu localidad y ponte en acción. Si estás en la Ciudad de México, sabrás que es bastante sencillo ver y encontrar chicas guapas en los parques públicos. Y es mucho más interesante que encontrarlas en el centro comercial o en los bares. Además, más barato. Suena sencillo, ¿verdad? Bueno, lo que lo hace desafiante es no hacer que toda la situación parezca incómoda. Aunque el parque es un excelente lugar para conocer chicas, puedes arruinar fácilmente tus esfuerzos luciendo como un tonto. Para evitar eso, haz que la conversación suene natural y no forzada. ¿Cómo puedes hacerlo? Acércate preguntando la hora o cualquier pretexto. Fíjate en su actitud corporal y podrás descubrir si puedes intentar hacer una conversación o no. Siempre es buena idea acercarte con sentido del humor. Otro consejo. No te acerques a una mujer con una sonrisa exagerada. Actúa de forma natural y no seas demasiado agresivo. 2. Librerías y bibliotecas. ¿Recuerdas los días en que los hombres creían que conocer a mujeres hermosas en las bibliotecas era imposible? Pues no podían estar más equivocados. Las chicas a las que les encanta leer, además de ser hermosas, tienen una ventaja significativa. Son inteligentes. Por supuesto, no estamos diciendo que las mujeres que conoces en otros lugares no lo sean. Pero seamos honestos, no hay nada más sexy que ver a una chica hermosa con un libro en la mano. Además, las librerías y las bibliotecas son lugares perfectos para entablar una conversación natural. Pueden conocerse rápidamente y ver si comparten el mismo gusto por la literatura. Es un gran comienzo y una oportunidad fantástica. ¿O no? 3. Museos y galerías de arte. Es probable que los museos o las galerías de arte no estén en la parte superior de tu lista de mejores lugares para conocer chicas guapas. Sin embargo, no deberías subestimarlos. En primer lugar, si buscas a una mujer que ama el arte, son los únicos lugares donde puedes encontrarlo. Una cosa que debes saber sobre las chicas artísticas es que son notables y no temen volverse salvajes. Y si hay un museo o galería en tu ciudad, es un excelente lugar para conocer mujeres cerca de ti. Otro punto a favor. Muchas veces, hay chicas de otros lugares de tu país o de otros países y muchas viajan solas y desean compañía. No desaproveches la oportunidad. En general, estas personas suelen hacer conversación y buscar contacto visual. ¿Cómo acercarte? Considera que, al igual que los libros, el arte es un fantástico rompehielos. Y puede que no lo sea. que no lo sepas. Pero a las mujeres, les encanta cuando un hombre sabe una o dos cosas sobre arte. Lo hace parecer más accesible y sofisticado. Así que ya lo sabes. 4. Playas. En términos de conversación y relajación, nada es mejor que la playa. Pero esa no es la única razón por la que deberías considerar ir a una. Es difícil no darse cuenta de que las playas están llenas de mujeres hermosas. Lo que lo hace mejor aún. Están todas en traje de baño. Y puedes conocer a primera vista lo que a veces toma varias citas conocer. Teniendo esto en cuenta, la playa es un lugar fantástico para conocer mujeres, especialmente si te gusta la apariencia. Además de conocer chicas, es mucho más fácil iniciar una conversación y divertirse. Es por eso que la próxima vez que estés en la playa, no tengas miedo de unirte a un juego de voleibol, especialmente si participan mujeres guapas. Es una oportunidad fantástica para mostrar tu atletismo e impresionar a las chicas. 5. Bodas Si tienes amigos que se van a casar pronto, su boda podría ser una oportunidad fantástica para conocer a alguien. Te sorprendería cuántas mujeres que están solteras están ahí por la misma razón que tú. Estilócrata Muchos dicen que no les gustan las bodas. Si eres de esos, eres un amargado. Si eres soltero, además de amargado, eres un tonto. Un consejo. Es buena idea preguntar a tus amigos sobre las mujeres solteras a las que invitaron. Hacer eso te asegurará de que sepas qué chica vale la pena tu tiempo y si vale la pena el suyo. Y así puedes planificar cómo puedes hacer tu movimiento. Con eso en mente, no lo dudes una vez que recibas la invitación y te vayas. Ten en cuenta que una boda es una fiesta nocturna en la que no tienes que gastar ni un poco. Bueno, por supuesto en la propina y el regalo que debiste mandar previamente. Pero tienes la oportunidad de lucir impecable y conocer chicas hermosas dispuestas a bailar y conversar contigo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.